Maraca, lima, lima, cilindro A las buenas noches ya estamos de aquí, ya que está la rama que les prometí Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Abrame la puerta, mira que es primor, verás a la rama cubierta de flor Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Les dejo a contar lo que aconteció, que en un portalito el niño nació Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Se ven mirando con mucho cariño como se lo dieron los reyes al niño Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Maraca, lima, cilindro, de marina, la virgen que no da las flores Ya se va el viejo, muriéndose en un deseo No hay cambio de cancha, no hay cambio de cancha No hay más sensación, no hay más sensación Una limona para este pobre negro Cargando rico, cargando rico Para el año nuevo, para el año nuevo Cargando rico, cargando rico